En el rey yo te tolamos para el tío, mi casa, la patria, el fío, le voy a ganar, la misión, por la vida, el poder de tu palabra tan grande, el poder de tu palabra tan grande, el poder de tu palabra tan grande. Ya que está definitando tu rey yo te tolamos para el tío, mi casa, la misión, por la vida, el poder de tu palabra tan grande, 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 el poder de la pura vienta que tendrás, el poder de tus palabras. Levanta en la cruz y sus manos se bajan, al peso del cuerpo pendiente o del mundo, con inmensa ternura, mi alma se ha rotado, y el verdadero es padre, el alma Jesús. Levanta en la cruz y sus manos se bajan, al peso del cuerpo pendiente o del mundo, con inmensa ternura, mi alma se ha rotado, y el verdadero es padre, el alma Jesús. Levanta en la cruz y sus manos se bajan, al peso del cuerpo pendiente o del mundo, se bajan, al peso del cuerpo pendiente o del mundo, con inmensa ternura, mi alma se bajan, al peso del cuerpo pendiente o del mundo, ¡Gracias!